... Amigos de Canal 4 Videocable Chajarí, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Nos estamos reencontrando con este resumen de noticias, el primero de la programación de Canal 4 Videocable Chajarí, que denominamos Esto Sucedía. Estaremos compartiendo con ustedes algunos de los títulos a nivel informativo periodístico que se han ido generando en el transcurrir de estos últimos días. Equipo compuesto por Juan Martín Vera, Nicolás Pintos, Julián Bonelli, encargados de la producción y edición del programa, la dirección general de José Alberto Ponzón y quienes habla, José Lo Zapata. Como decíamos, la idea es repasar algunos de los principales títulos en materia informativo periodístico que se han ido generando durante el transcurrir de todos estos días y que nosotros compartíamos en las diferentes entregas del noticiero que se emite de lunes a viernes aquí por Canal 4 y se repite también de lunes a viernes entre las 19 y las 20 horas. Y vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos a la doctora Fernanda Lalosa en su carácter de directora del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, porque esta semana continuó el operativo de vacunación contra el COVID. En este caso puntual se estuvo vacunando a personas entre 18 y 59 años con enfermedades de riesgo o, como se dice, grupos de riesgo. Nosotros, para entrevistarnos más al respecto y ver cómo continuaba la vacunación en nuestra ciudad, entrevistábamos a la directora del Hospital Santa Rosa que al respecto nos brindaba mayores detalles. Esto sucedía el jueves. Sí, estamos otra vez con la vacunación dirigida al grupo de riesgo de 18 a 59 años y los mayores de 60. Hoy nos dedicamos a estos grupos para que, de esta forma, darle, digamos, es abierto, abierta, para darle, no un cierre, pero sí ir teniendo en cuenta y poder avanzar en otros segmentos y en otros, también tenemos planificado, en otros barrios, para ir a buscar, digamos, las personas que no se han podido inscribir, que no tuvieron una computadora, no tuvieron quien se lo haga, continúa de esta forma, abarcando siempre estos grupos hectáreos, de 18 a 59 con factores de riesgo y mayores de 60 libre. Bueno, ¿con qué afluencia están vacunando hoy? ¿Hay mucha gente que se ha acercado? ¿Qué vacunas se están inoculando? Sí, hace media hora que empezamos, 40 minutos, estamos vacunando con la vacuna Sputnik y en realidad la afluencia es tranquila, no multitud, pero vemos que hay un grupo determinado, digamos, de personas que se está acercando con su certificado médico que es importante, que el médico cabecera es quien determina, digamos, que se le aplique la vacuna por los factores de riesgo que ya conocemos, que son patologías cardíacas, renales, hematológicas, pacientes con cáncer, con HIV, con obesidad y, digamos, puede tener uno o dos factores y, bueno, el médico tratante es quien le extiende el certificado médico. Doctora, ¿entienden que la población, digamos, es grande de personas en este segmento de edad con enfermedades, bueno, con movilidades, como se dice? Y nosotros vamos evaluando también de acuerdo, día a día, digamos, a la vez que se hace una vacunación, al final del día es como cuando uno, digamos, determina cuántas personas fueron por edad, por grupo y de acuerdo a eso uno va viendo, digamos, teniendo también un registro previo del cual contamos en el hospital, acercándonos a la realidad. Por ejemplo, hay gente que retira medicación para diabetes, para hipertensión y es como que se empiezan a cruzar datos y de ahí nos vamos acercando a cuánta población, digamos, tenemos con factores de riesgo de 18 a 59. ¿Pero quedaría todavía pendiente mucha gente? Sí, yo creo que sí, sí, creo que sí que hay más gente para vacunar y es como en todo, como nos pasó desde un inicio, hay gente que no se animó en un inicio y después quiso vacunarse, hay gente todavía que no tiene su certificado, o sea, yo creo que esto va a continuar, esto no significa que hoy terminamos, esto continúa, por eso mismo te comentaba que el próximo paso de mañana es ir al barrio Guarumba, en el barrio Guarumba, digamos, un barrio alejado y que quizás la población, vamos a ver mañana también, no se pudo inscribir, hay gente que no sabe, hay gente que no se enteró, hay gente que no lo toma, digamos, no es consciente de esta patología y por ahí justamente es lo que vamos a hacer mañana y vamos a ir a buscar casa por casa y vamos a estar instalados en el barrio Guarumba como ya lo hicimos en el barrio Chaco y no fue mucha la concurrencia, pero sí fue interesante porque se vacunaron 10 personas en el transcurso de una hora. Así que así continuamos. ¿Chaco entonces ya vacunaron, Guarumba lo hacen este jueves? Sí. ¿Tienen previsto algún otro barrio alejado? Vamos a seguir recorriendo todos los barrios alejados del hospital y de este lugar porque, digamos, de donde estuvimos vacunando los más alejados, Guarumba y posteriormente programaríamos otro barrio también alejado. Siempre vacunando personas con enfermedades preexistentes, con morbilidades, digamos, por ahora no abriendo la vacunación al público en general. Exacto. Las vacunas se aplican sobre todo a los grupos de riesgo, o sea, a toda persona que tenga una patología preexistente que es la que más puede enfermar, digamos, con esta virosis. La siguiente entrevista la realizábamos a propósito de una medida de fuerza que viene llevando a cabo desde hace ya algún tiempo atrás el gremio de los judiciales en la provincia de Entre Ríos, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos, que está reclamando por cuestiones salariales y de descuentos que le hace o le practica sobre los saberes de los empleados de la justicia la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Hay que aclarar que específicamente estamos hablando de los empleados de la justicia, no de funcionarios y magistrados judiciales. Juan Antonio Pereira es referente de Ager, es el secretario general de Ager Chajarí y nos hablaba, nos comentaba más sobre una retención de servicios que estaban efectuando el lunes en los tribunales de nuestra ciudad. Esto sucedía el lunes. Sí, hoy lunes seguimos, como todos los lunes del mes de mayo, retención y quite de colaboración de 11 del mediodía a 1 de la tarde con un porcentaje, 100% de los compañeros agremiados. Y los días jueves, sobre todo el mes de mayo, también paro total de actividades. El tema es el siguiente, José Ló. Ante la falta de respuesta del gobierno, que yo el otro día lo comenté en la otra nota, de la ley de emergencia provincial, que aparte de no tener ningún aumento del año 2019, con la inflación que hay, bueno, que toda la gente lo está sufriendo, tenemos la ley de emergencia que nos descuentan hasta un 10% del sueldo en la caja de jubilaciones, tanto activo como pasivo. Y bueno, lo estamos sintiendo, lo estamos sintiendo mucho, estamos esperando que el gobierno nos dé algún tipo de respuesta sobre si van a derogar o no, porque el 31 de junio la pueden llegar a prorrogar por 180 días. Aparentemente sí la van a prorrogar, por lo que se escucha. Y ahí ya hemos decidido, en principio, endurecer las medidas de fuerza con más paro. No sabemos cuántos días, pero ya está decidido que al menos dos o tres días de paro. Ya el colegio... Juan, si no, para no naturalizar, porque hay muchísimos reclamos, lo de ustedes tiene su particularidad. Ustedes el año pasado no recibieron ningún tipo de incremento salarial durante el 2020, el año de la pandemia, los empleados judiciales, ¿verdad? Sí, José, en diciembre del 2019 fue el último aumento que hemos recibido sobre un porcentaje que se dio la Corte Suprema, que por eso viene la ley de enganche. Lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros acá somos... Yo represento a los empleados del Poder Judicial. Mucho se dice, y hay que decirlo porque se dice, de que cobramos suma desorbitante. Nosotros somos empleados del Poder Judicial. Un escribiente, y lo digo sin ningún tipo de temor, está cobrando un escribiente de 40.000 pesos, 38.000 pesos. Más los descuentos, nosotros nos están haciendo descuentos. Del 4% al 10%. Nosotros no somos funcionarios, no somos magistrados. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no es cierto? Nosotros somos empleados administrativos. Perfecto. No encuadra lo de ustedes en la situación de los magistrados que tienen otro escalafón salarial. Lo de ustedes es diferente. Eso es lo que más o menos pretendés decir, Juan. Sí, por eso, por supuesto, que nosotros lo estamos sintiendo. Estamos sintiendo, sobre todo, esta ley de emergencia, que es donde, aparte de no tener ningún tipo de aumento, nos están descontando un 10% del sueldo del 2019. En principio fue por el tema de la pandemia, pero ahora alegan de que es por un déficit de la caja de jubilaciones. El gobierno no hace nada por resolver lo de la caja de jubilaciones. Nada, absolutamente nada. Solamente dicen que hay un déficit de 19.000 millones de pesos al año. Y así nos van a seguir descontando de por vida ese 10%. Es por eso que tomamos la decisión de, si el gobierno llega a prorrogar la ley de emergencia provincial, nosotros vamos a endurecer las medidas de fuerza. Bien. ¿Es el único sector de la administración pública que vendría soportando este descuento del 10% para la caja previsional o la caja de jubilaciones? Juan. Sí, sí, somos los únicos de poder judiciar lo que estamos encuadrados en la ley de emergencia, junto a los legisladores, de un monto determinado, pero nosotros por los montos que tenemos nos hacen el descuento del 10%. Bueno, y no han recibido ningún tipo de respuesta, más allá de haberlos recibido para plantearle los problemas a ustedes, a las autoridades del gobierno. Por supuesto, si hubiésemos tenido algún tipo de respuesta, si hubiese sido negativo hubiésemos endurecido la medida de fuerza y si hubiese sido positivo lo hubiésemos levantado. Es por eso que no, el gobierno está callado, dice que nos escucha, no nos dieron fecha de audiencia todavía. Es el único gremio en la provincia de Entre Ríos que no fue a paritaria todavía, que no puede, pero no fue. Entonces, todos han conciliado menos el Poder Judicial. Bueno, Juan, entonces hoy retención de 11 en adelante y el próximo jueves paro total del sector administrativo de la justicia. Hasta el lunes 31 de mayo, si no estoy errado, hasta todo el mes de mayo, todos los lunes retención de 11 a 13 y paro total de actividades 24 horas todos los jueves. La siguiente entrevista tiene que ver con el ámbito de nuestra ciudad y también de Villa del Rosario. A partir de un operativo que llevó a cabo personal de la Comisaría de Chajarí, conjuntamente con la División de Toxicología de la Departamental de Policía Federación, en un domicilio del barrio Chaco, aquí en la ciudad de Chajarí, que devino posteriormente en otro asalamiento que se llevó a cabo en la localidad de Villa del Rosario. El oficial Adrián Ramos es el titular de la Delegación de Toxicología de la Policía Departamental Federación en nuestra ciudad y al respecto de estos operativos nos brindaban más precisiones en una nota que también compartíamos en la semana en Noticias 4. Esto sucedía el martes. Sí, buen día. Sí, el procedimiento se efectuó el día sábado, se empezó a las 2 de la tarde. Es una investigación que veníamos realizando desde el mes de enero por varias quejas de vecinos del lugar. Nos decían que atrás del cementerio por calle Alberli había una vivienda que estaban comercializando materiales de estupefacientes y había mucha aglomeración de gente, digamos, en el lugar. Se veían disturbios, problemas con los vecinos que ocasionaban el comercio de estupefacientes. En base a eso hicimos las tareas de vigilancia en la zona. Identificamos el domicilio, identificamos a la persona que estaba comercializando, un macronino de 22 años. Por tal motivo, el día sábado se llevó a cabo el allanamiento en la vivienda. Con la sorpresa que al llegar al lugar nos encontramos con una segunda persona de 31 años de edad, de oruindo de Villa, que con todos los elementos que encontramos en el lugar nos daba a pensar que era el que le proveía de la droga, ¿no? A este ciudadano para el comercio. En base a eso, bueno, se hicieron todas las diligencias en el lugar, se detuvo a las dos personas. Sí, comisario. En el caso se solicitó a la Fiscaría una nueva orden de allanamiento para la ciudad de Villa. Ajá. Es así que en abril de la tarde, en el barrio Chaco, nos dirigimos a la ciudad de Villa y efectuamos un segundo procedimiento por Casa de Libertad. Y, bueno, en conclusión de todos los procedimientos, se encuentró lo que es el material de este paciente, todo lo que sea elemento de corte, fraccionamiento y cerebro lento y documentación de interés para la causa, cumulando con la detención de dos personas, uno de 22 y uno de 31. Son las dos personas que estaban en ese domicilio del barrio Chaco cuando... Efectivamente. ...el asalamiento. Efectivamente. Nosotros a la persona del ciudadano este de Villa lo teníamos informado en el expediente, pero como uno más que llegaba al domicilio. Una vez que hicimos el asalamiento, con todos los elementos que encontramos, informamos a la Fiscalía y nos dio la extensión para allanar en el domicilio de Villa, ¿no? Bien. ¿Tenían antecedentes en materia delictiva, en materia de venta de estupefacientes estas dos personas, Adrián? Sí, sí. El de Villa sí, pero bueno, es otro expediente que se está trabajando también, así que esperemos que pronto nos den resultados activatorios. Bien. ¿Se sabe, digamos, pudieron establecer qué cantidad de droga se encontraba únicamente en vicia al Rosario? ¿Encontraron estupefacientes? No, no. El material de estupefacientes se encontró solamente en el barrio, en el domicilio de Calle Alverde y acá del barrio Chaco, que ahí estaba el proveedor y se le encontró a él, se le contrató varios envoltorios, de lo que sé, en principio sería marihuana, ¿no? Ajá. Y así fue, en el domicilio también se encontró más materia de estupefacientes, ¿no? Bien. Oficial... Después se le secuestró balanza de precisión y, bueno, todo lo que es, los móviles donde se conducían estos muchachos, que son dos motocicletas. Bien. Oficial, ¿y encuadra como delito de narcomenudeo o ya por las características de los elementos secuestrados deja de ser narcomenudeo el delito? En principio se comunicó a la Fiscalía de acá, se está trabajando con la Fiscalía de acá y es narcomenudeo. Lo que surge después, bueno, en materia de investigación, ¿no? Por el momento es menudeo. Después se surge otra cosa, bueno, se seguirá por la vía federal, ¿no? Bien. A lunes, ¿en qué situación revisten estas dos personas oficiales? Estas dos personas se encuentran detenidas y alojadas en la Comisaría Número de Chajarí a disposición de la unidad fiscal de esta ciudad. Bueno, ¿ustedes conformes con el trabajo que han llevado a cabo, con los resultados que han obtenido? Sí, sí, esperamos este resultado de acuerdo a los datos que teníamos nosotros, de acuerdo a la información. Siempre esta gente se intensifica su comercio llegando al fin de semana, ¿no? Y por todos los datos que teníamos, no solo de nuestro, digamos, de las tareas que hicimos en la zona, sino por los datos aportados de los vecinos, que siempre es lo que son el pilar de nuestro trabajo, ¿no? Si no tenemos la ayuda de los vecinos, es difícil llevar a cabo estas tareas, ¿no? Claro. Siempre anónimamente, como yo siempre le digo, yo no quiero ninguna declaración, no quiero involucrarlo a nadie, simplemente que me aporten el dato, el dato fino que tienen ellos, porque ellos son los que conviven con esta clase de personas y ellos son los que nos traen el dato para que nosotros lo trabajemos, ¿no? Exactamente. Más allá del hecho en sí de darle respuesta al vecino que colabora con ustedes brindándole la información de manera anónima. Exactamente. No solo le colabora con la información, sino que se ve preocupado porque también tienen hijos, estas personas vendían en plena luz del día, consumían en el lugar, había disturbios, todo eso consume el vecino, ¿no? El vecino de bien que trabaja, entonces muchas veces tiene que salir a laburar, deja la casa sola, porque este delito conceba a otros delitos, ¿no? Como es el hurto, para conseguir el material para comprarle la situación. Se entiende. Oficial, si alguien por ahí quiere efectuar algún tipo de denuncia, de advertencia o lo que fuere, ¿a qué teléfonos deberían comunicarse? Sí, nosotros tenemos la oficina acá en Avenida Iglesia, en la que era la Comisaría del Menor Vieja, digamos, para que se ubique la gente, porque conoce como la Comisaría del Menor está. Tenemos la oficina acá, si quieren personalmente, y si no, el teléfono ya lo había dado, es el 3458-451-026. Perfecto. Y ya le digo, le vuelvo a repetir, y gracias por el espacio, nosotros no queremos una denuncia escrita, no queremos provocar a la gente, a nosotros lo que nos interesa es la información, es el dato. Después nosotros nos queramos trabajarlo, ¿no? Vamos a otra entrevista que realizábamos en este caso a partir de lo que fue una nueva sesión ordinaria del Consejo Deliberante. No fueron muchos los temas que ingresaron en esta última sesión, pero hay uno de los temas que fue motivo para una entrevista con el Vice Intendente que preside el Cuerpo Deliberativo de nuestra ciudad, el contador Marcelo Borgesan. Se trata de un proyecto de ordenanza sobre subsidios a emprendedores. Quisimos conocer mayores detalles respecto del tema, y en función de eso la entrevista que hacíamos con el contador Borgesan, que nos agregaba algunos detalles más al respecto. Esto sucedía el jueves. Este proyecto que se aprobó hoy de extensión del programa de emprendedores fue a propuesta del bloque de Juntos por el Cambio, a raíz de que habíamos recibido algunas solicitudes de personas que habían quedado fuera del anterior llamado, que se hizo a las entregas que se hicieron en 2019 y 2020, y está bueno porque es una ayuda para aquellas personas que necesitan o emprender algo nuevo, algún oficio, y necesitan, hemos recibido, por ejemplo, gente que quiere empezar a cortar el pasto para comprar una máquina, otro que quiere a lo mejor poner una balanza nueva, otro negocio que necesita algún tipo de heladera, bueno, distintos elementos que hacen a la actividad de pequeños comerciantes y de emprendedores de oficio, que le va a venir muy bien. Este programa contempla un subsidio de 50.000 pesos a devolver en 25 cuotas de 2.000 pesos. Yo quiero aclarar que el crédito, el subsidio de este reintegro es hasta 50.000, si una persona necesita menos, puede también solicitar una máquina, una cortadora de fiambre, etc. Le sale menos cantidad, puede solicitar 30.000, 40.000, lo que necesite realmente, hasta 50.000 pesos y a devolver en 25 cuotas fijas. Así que es muy favorable. Bueno, esto tuvo sanción en el día de hoy y ya el Ejecutivo lo estará promulgando en el día de mañana seguramente y luego llamará inscripción a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. Así que estén atentos aquellos que quieran aprovechar este subsidio. Son 30 subsidios reintegrables y bueno, es un... Como siempre decimos, con el compromiso de seguir devolviendo la cuota y bueno, que les sea útil para otras personas porque una vez que nosotros recuperamos esa plata podemos seguir otorgando este tipo de programas que me parece que tienen buen resultado. ¿Hay algún tipo de requisito particular especial para las personas interesadas en acceder, digamos, de estar desocupadas? Bueno, son requisitos muy simples porque estar al día, si tiene alguna tasa municipal que pagar tiene que estar al día con las tasas municipales y en el caso de que no tenga algún ingreso fijo o tendrá algún garante que le garantice que puede devolver el subsidio. Pero son muy simples, así que es la inscripción que se lo hace a través de la web del gobierno de la ciudad, lo trate de asesorarse en el primer piso de la municipalidad con el contador Colombo, bueno, con las personas que estén a cargo del programa y yo creo que es muy accesible y bueno, ya lo han aprovechado muchas personas y están todos muy contentos con haber incorporado algún elemento que le hace falta. Así que esto también viene acompañado de otros programas, el programa que está vigente hoy que es el programa de Calefones Solares que recordemos que está hasta el 21 de mayo, se pueden inscribir para lo que es Un Sol para tu Hogar que es el programa de los Calefones Solares que también ha dado un resultado muy bueno. Bien, ustedes hacen un seguimiento de la devolución, digamos son subsidios y todo, pero el beneficiario debe devolver, esto está cumpliendo, está cumplimentando la gente que gestiona un aporte, un beneficio de esta naturaleza con los pagos mensuales. Sí, la verdad que se hace un seguimiento por parte de lo que es la dirección de ingresos con el contador Ricardo Colombo y hemos tenido muy buena, la gente paga su subsidio, lo reintegra porque es consciente de que eso facilita de que otras personas lo puedan seguir usando y hemos tenido dos, creo que dos casos que hemos tenido que intimar o recurrir a la parte jurídica como para poder, bueno, que lo pague al subsidio, ¿no es cierto? Pero la verdad que lo reintegro es un alto porcentaje, la gente cumple. Bueno, decía, ¿por cuántos son estos subsidios que se han aprobado? ¿Y por un monto total, digamos, o por cantidad de subsidios que va a otorgar el municipio? Bueno, se dispuso de un monto total de hasta un millón y medio de pesos, o sea, son créditos integrables de hasta 50.000 pesos y le recordamos que lo que tiene que comprar es el compre local, con lo cual tiene que usarlo en el comercio de nuestra localidad y, bueno, rendirlo dentro de los 30 días de otorgado el subsidio, tiene que presentar las boletas en la municipalidad rindiendo el subsidio, ¿no es cierto? Perfecto, que estén atentos, o sea, que en días más el Ejecutivo promulgará esta ordenanza y ya los interesados podrán comenzar a interesarse más sobre la posibilidad de acceder, ¿verdad? Exactamente, ahí la Secretaría de Gobierno y Hacienda hace una evaluación de todas las presentaciones que se hicieron y, bueno, se hace un listado de mérito y en base a eso se otorgan los 30 subsidios que acabamos de aprobar en el día de la fecha. Vamos a otra entrevista, en este caso la compartimos con una joven que se comunicaba con nosotros desde Paraná, más específicamente del Hospital San Martín de Paraná. Se trata de una joven de oriunda de Villa del Rosario que a la que se le detectó sobre finales del año pasado, bueno, una grave enfermedad, leucemia. Por tal motivo se dio de trasladar e internarse en el Hospital San Martín de Paraná. Desde ese lugar nos atendían para contarnos su historia y además también acompañar, ayudar a nosotros desde nuestra función a que se puedan encontrar voluntades solidarias para acompañar este difícil momento a una joven que, bueno, hasta antes de todo esto se desempeñaba como operaria en un aserradero de la localidad de Villa del Rosario. Una historia digna para conocer y también mostrar. Vamos a compartir entonces la entrevista. Esto sucedía el jueves. Bien. Acá estamos, acá estoy en el Hospital San Martín de Paraná. Ajá. Jessica, contanos, ¿desde hace cuánto estás en el Hospital de Paraná? ¿Estás con qué patología te están atendiendo? ¿Verdad? Sí. Hace el 30 de diciembre estoy acá. Y en marzo recién me dejaron una semana a mi casa y volví el 5 de abril y todavía sigo acá. Ajá. ¿Cuál es tu enfermedad? Contanos, a ver, ¿cuándo la detectaste? ¿Qué es lo que te están haciendo básicamente en Paraná en todo este tiempo? Tengo leucemia. Mi tipo de leucemia se llama leucemia meiloide aguda. Ajá. Bueno, ¿te están haciendo algún tipo de tratamiento? ¿Estás a la espera de un, esto, digamos, de un trasplante, ¿verdad? Sí. Estoy haciendo quimios con inyecciones y, bueno, hace unos días lo habíamos parado porque me habían bajado mucho los glóbulos blancos y ahí hace el lunes empecé de vuelta el tratamiento. Ajá. Bueno, contanos, ¿cuándo detectaron la leucemia? ¿Cómo fue básicamente? Ah, me venía sintiendo mal, venía con él, me cansaba mucho, andaba mucho mareada. Por ejemplo, comía y la comida me hacía mal, le molía toda la comida. Y me fui a un control con Milena Gamboa, en Villa, la tienda en Villa. Bueno, me mandó a hacer unos análisis y ahí tenía los glóbulos muy bajos y me hicieron transfusión de sangre, Chajarí, y me mandaron a una especialista en sangre. Y por internet conseguí un turno con Florencia Negri acá en Paraná, un instituto privado, y ahí me detectó ella que tenía leucemia y me derivó para acá, al Hospital San Martín. Bueno, ¿eso fue el año pasado? ¿Fue antes del año pasado? Ajá, sí, al último día de diciembre. El 30 de diciembre te internaste. Bueno, Jessica, y contanos, ¿estás a la espera de un trasplante? Sabemos que hicieron análisis de compatibilidades en familiares y hasta ahora no encontraste quienes pueden acompañarte en un trasplante de médula, ¿verdad? Mi hermana, mi hermana tiene algo de compatibilidad conmigo, así que estamos esperando para saber bien si me puede ser mi donante. Ajá. ¿Cuántos años tenés, Jessica? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué hacés? Contanos un poquito más allá de que la gente de Visa te ubica, te conoce seguramente. Contale a nuestra audiencia, teleaudiencia. 25 años tengo. Cuando estaba allá en Villa trabajaba en un aserradero. Hace un año que estaba trabajando en un aserradero, así que me estaban esperando todavía, estoy muy contenta con eso. Ajá. Bueno, y repentinamente, digamos, decías, te sucedió esto, venías trabajando, haciendo una vida normal, de repente comenzaste a sentir esto y te hiciste los análisis y tuviste que, bueno, díete. Sí, eso es que nunca me enfermaba ni nada y no esperaba tampoco encontrarme con una cosa así. Esperaba cualquier cosa, menos esto. Ajá. Bueno, y ahora decías, estás internada. Básicamente nuestro interés también en dialogar contigo es porque sabemos que en una situación complicada esto se hace mucho más todavía difícil de llevar adelante. ¿Cómo estás llevando adelante? Contanos en qué hospital estás, en Paraná decías. ¿Cómo, cómo es la situación económica? Y sí, estoy acá en el hospital San Martín. Bueno, viste que todos tenemos un gasto, por ejemplo, ¿no? Para las cosas, por ahí no hay algunas cosas acá. Ahí tenemos que pagar, ¿no? Por eso mis amigos siempre hacen urnas. Por ejemplo, me hicieron descargar el mercado de pago para que la gente también me pueda ayudar y depositar plata. Bueno, a ver, sí, si hay gente en nuestra audiencia que pueda brindarte algún tipo de acompañamiento, de ayuda, algún contacto en todo caso, ¿a dónde se tiene que comunicar? ¿Cómo podría ser para llegar a comunicarse con vos? ¿Hay algunas familias, algún familiar tuyo en Villa que pueda recibir algún tipo de llamado, ayuda? ¿Vos misma estás recibiendo ahí en Paraná? Sí, sí, igual sí. Pueden comunicar conmigo o están mis hermanos allá. Ah, sí, sí. Ajá. Dejanos algún teléfono, por ejemplo. Bueno, el teléfono mío es 3456-49-4814. 3456-49-4814. ¿Escuchamos bien? Ajá. Bueno. Sí, sí, ese es mi número. Bien. Siguiendo un poco con lo tuyo, ¿qué te dicen los médicos? Digamos, ¿debes seguir esperando que aparezcan algún donante de médula con compatibilidad para que se pueda hacer el trasplante? Sí, sí. Me dijeron que vamos a esperar a ver, a hacer el último estudio a mi hermana para ver si es compatible conmigo, algo de compatibilidad tenía, así que con eso yo estoy... Es tiempo de establecer la primera pausa de nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajari. Compartiendo con ustedes algunos de los principales títulos en materia periodística e informativa que fuimos acercándoles en el transcurso de esta semana en las diferentes entregas del noticiero que se emite aquí por Canal 4. La pausa, a la vuelta, continuamos con Esto Sucedía. D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más, en D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegí D-Vox. Elegí D-Vox. Elegí ver más. Continuamos con nuestra entrega habitual del resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí. Y adelantándoles que, como es habitual también, este resumen estará en las próximas horas en el canal de YouTube de Canal 4 Videocable Chajarí. Y vamos a compartir lo que fue un acto que se desarrolló a comienzos de semana en salones del Centro Cultural de la Ciudad de Chajarí. Donde el gobierno de la ciudad hizo entrega de aportes a instituciones educativas para la compra de insumos informáticos. Se trata de aportes que realiza a instituciones de nuestro medio, el gobierno de la ciudad. Con recursos generados a partir de lo que es la contribución de los vecinos chajarienses. Fabiola Fochisato, en su carácter de directora de educación, el intendente Galimberti, presidía en este acto y previo a la entrega de los aportes dejaban algunas palabras a los presentes. Ahí estuvo la cámara de Canal 4. Esto sucedía el lunes. La verdad que para nosotros, como Estado municipal, es un orgullo hoy estar entregando nuevos subsidios en esto que se ha denominado el Conecta. Y que tiene que ver básicamente con brindarles algunas oportunidades hoy a los estudiantes de nivel superior y también a docentes. De que puedan acortar un poco la brecha de conectividad y tener el equipamiento necesario para poder llevar adelante las tareas o las actividades que habitualmente desarrollan. Así que en ese sentido, pedirle a quienes hoy reciben este beneficio el compromiso de que puedan devolver las cuotas. Porque como lo decía Gustavo recién, esto es un esfuerzo compartido, es un programa solidario. Y por otro lado, también pensando en que con esto no solamente van a tener la oportunidad de acortar una brecha en cuanto a la conectividad, sino también que puedan hacer uso de estas herramientas en las instituciones en las cuales ustedes pertenecen. A mí siempre me gusta decir que las instituciones educativas, todos sus niveles, son de gran y paradoras de oportunidades. Y hoy la casa no está haciendo o no está vendiendo el mismo símbolo o la misma oportunidad para que un chico pueda acceder a educación y a una educación de calidad. Y en ese sentido también reiterar algo que nosotros ya lo venimos haciendo, pero las instituciones educativas permanentemente nos están pidiendo que avancemos en algunas cuestiones vinculadas a la conectividad del municipio. Y lo que nosotros siempre decimos, bueno, acá, así como en este programa es un esfuerzo compartido entre el beneficiario y el municipio, creo que con las instituciones educativas tiene que pasar exactamente lo mismo. Nosotros como Estado Municipal, por supuesto que estamos colaborando permanentemente, pero también entendemos que otras unidades de gobierno tienen que asumir la responsabilidad que hoy no están asumiendo. Así que bueno, con esto, felicitar a los beneficiarios a la de Sardes y pedirle que puedan hacer un uso correcto y que puedan utilizar este beneficio que hoy están recibiendo por parte del Estado Municipal, que en definitiva es un esfuerzo de todos los chajamientos. Muchas gracias. Muy cortito, ya han sido lo suficientemente claros tanto Gustavo como Fabiola. El compromiso desde la gestión en seguir trabajando en este tipo de políticas vinculadas a subsidios reintegrables, obviamente como tal no tienen ningún tipo de interés en pesos, en una cuota fija, sabiendo que existe una posibilidad por la administración desde el Estado Provincial de lo que son los recursos de los chajarienses. En definitiva, nosotros no somos más que gestores o administradores de esos fondos que los chajarienses van aportando aquí a nuestro municipio. Y ese compromiso trasunta también en cada uno de ustedes en la devolución luego de las cuotas. Como decía Gustavo, que les sea de utilidad. Vamos a seguir desarrollando este sistema de subsidios reintegrables, en este caso específico para cuestiones informáticas, como también lo estamos haciendo con termotanques solares, el plan de construir mejoras, la compra o adquisición de bicicletas. Bueno, va a continuar esta política pública en los tiempos que vienen y vamos a tratar de incentivarlas. Y hay que comprar en el comercio local porque, como decía Gustavo, esta cuestión de la economía circular termina siendo beneficiosa para toda la comunidad. Muchas gracias, que les sea de utilidad. Vamos a compartir una entrevista que tiene que ver con la parroquia María Auxiliadora, porque durante el transcurrir de todos estos días se llevó a cabo la novena de la fiesta patronal que se estará celebrando el próximo 24 de mayo, como todos los años. Claro que tuvo sus particularidades porque comenzó el sábado con celebraciones presenciales, después sobre final de semana a raíz de las disposiciones en materia de restricciones a la circulación, y cuidados y demás, estaba en duda la realización de las actividades para el día de la fiesta patronal y demás. Nosotros previo a esto hablábamos con el padre Marcelo Dalmazo, que al respecto nos brindaba y nos dejaba mayores precisiones. Esto sucedía el miércoles. El sábado comenzamos la novena patronal y bueno, estamos con esto de cuidarnos y de proteger la distancia, estamos ofreciendo dos misas, una a las 4 de la tarde y otra a las 20 horas, y eso nos permite repartirnos un poco y estar bien cuidados dentro del templo. José, lo lindo venimos, nos están tocando días lindos, bueno, no sé, ahora hay pronóstico de lluvia para mañana, pero bueno, lo que vaya saliendo venimos ahí compartiendo y creo que la venimos llevando linda. Bueno, alguna motivación especial, algún significado especial tiene este año la fiesta patronal de María Auxiliadora, y ahora, digamos, ustedes desde la parroquia le han impregnado algún matiz en cuanto a la temática. Y mirá, José, lo nos vino dado porque resulta que estamos, digamos, este fin de semana, este domingo, es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, así que vienen juntitos ahí María y el Espíritu, y eso también le ha ido dando el tono a la novena porque estamos conversando con la gente acerca de los dones del Espíritu y cómo, bueno, cómo vivir esa faceta tan linda, tan apasionante, y al mismo tiempo, bueno, un poco desconocida de la acción del Espíritu en la vida de las personas, así que creo, por lo menos yo creo que venimos lindos, yo lo vengo disfrutando, no sé, espero que todos también, ¿no? Bueno, para el fin de semana, ¿los horarios de misa serán los mismos que vienen desarrollando desde el inicio de la novena, Padre? Mirá, de lunes a sábado estamos celebrando las dos misas, y el domingo estamos en las tres misas habituales, 10 de la mañana, 19 horas y 20.15, ahí están pegaditas las dos misas, los domingos también, desde que llegué, que ya Jorge venía con esta modalidad de desdoblar la misa de la tarde como para dar más espacio, y bueno, eso lo hemos mantenido, así que de lunes a sábado, 16 y 20 horas, y los domingos a las 19 y 20.15, y bueno, a las 10 de la mañana también, José. Marcelo, este año el obispo no los acompañará, los acompañará, la situación epidemiológica por ahí, ¿complica la presencia del obispo para visitarlos? Se complica porque Concordia está un poco peor que nosotros, y bueno, el obispo también de alguna manera está como más aislado, de todas maneras, José, bueno, el lunes celebraremos a las 10 de la mañana con la misa habitual, bueno, en principio iba a ser feriado, ahora ya lo suspendieron al feriado, así que bueno, mantendremos la misa de las 10, fundamentalmente con los equipos docentes de la primaria y la secundaria, y por la tarde de 20 horas la procesión y luego la misa, esperemos que nos ayude el clima con el tema del frío, a la noche como para hacer una procesión, y si no, bueno, nos quedaremos con la misa dentro del templo nomás, José. Eso lo iremos viendo para cuidarnos entre todos, ¿no? Bueno, padre, entonces el lunes volvemos en todo caso a hablar específicamente de la actividad del Día de María Auxiliadora, invitar a la comunidad, respetando, bueno, seguramente algún protocolo especial, más allá de dos celebraciones con menos cantidad de gente, ¿qué tipo de protocolos cumplimentan en el acceso, en la parroquia? Los cuidados de siempre, el barbijo, el alcohol, mantener la distancia dentro de los bancos, de sentarnos con distancia, y no fundamentalmente nos estamos cuidando así, bueno, hay gente que prefiere si el día está lindo se queda afuera, sacamos las sillas, y entonces nos vamos cuidando con los elementos que ya conocemos, pero, bueno, tratando de que todos podamos disfrutar de las celebraciones, ¿no? Bueno, Marcelo, por último, para ustedes, lo personal, una especial satisfacción esto de volver a presidir lo que es la novena y la fiesta de María Auxiliadora, su parroquia, al fin y al cabo. Y sí, imaginate, José, lo bueno es una, digo, yo hasta, digamos, por la modalidad misma de la novena, acá nuestras novenas son como más importantes, más participativas, yo en Concordia estaba acostumbrado a otras cosas, y bueno, es volver a recuperar estas cosas lindas que tiene nuestro pueblo y que, en definitiva, bueno, me hacen estar contento también acá en Chajarín, ¿no es cierto? La siguiente entrevista tiene que ver con una localidad cercana, como es el caso de Mocoretá, que había sido noticia en las últimas horas por una importante cantidad de casos positivos de coronavirus. Mocoretá, Salud Pública de Corrientes, está llevando a cabo un trabajo de pesquisa de eventuales personas que están contagiadas de COVID-19 a través de testeos que se realizan de manera masiva, y esto hizo saltar la cantidad de casos positivos que se detectaron. El doctor Diego Bonomo es director del Hospital Santa Catalina de Mocoretá, accedía a dialogar con nosotros a mitad de semana, y sobre esta situación nos brindaba mayores detalles. Esto sucedía el martes. Bueno, mirá, sin ninguna duda que nuestro trabajo venía amesetado en relación a entre 20, 30, 40 casos, entre 20 y 40 casos era más o menos lo que veníamos manejando como activos, y de un repente, en cuestión de una semanita, por así decirlo muy clásicamente, empezamos a ascender con 10 casos por día, 13, 14, tuvimos 27, tuvimos 24. Es decir que sin ninguna duda, analizando la movilidad de las personas y también tiene que ver con el clima que estamos viviendo, con bajas temperaturas, nos hace pensar a nosotros que hubo mayor acercamiento. Sin ninguna duda, en el trabajo epidemiológico surge mucho, muchos casos de la parte de aserradero, de la parte de la citricultura. También tenemos lo que tienen todas las comunidades, las reuniones sociales, que si bien son reuniones sociales mucho más chicas, más íntimas, de 18, 20 personas, almuerzos, alguna cena, también tenemos de las otras, emboliches, o reuniones, o la típica clandestina. Es decir que sin ninguna duda, lo que nosotros estamos haciendo una lectura es que hoy, a pesar de todo un año, de todo un año de estar trabajando en lo que tiene que ver con la aplicación de los protocolos diferenciados para instituciones, para empresas, obviamente el acompañamiento que hemos hecho a las instituciones educativas y, por otro lado, todo lo que hemos planificado para la comunidad, a veces no se respeta. Creo que hay personas que sí, que han trabajado muy bien, que lo han aplicado muy bien en sus locales, pero sin ninguna duda tenemos las otras, que sin embargo todavía no están haciendo la fuerza para el uso del barbijo, el lavado de manos sigue siendo una dificultad y el distanciamiento, por supuesto, no existe. Entonces, volviendo a las medidas de antes, estamos trabajando exactamente de la misma manera, con una mayor presión, tratando de ser un poco más rigurosos a la hora de la aplicación de los protocolos, pero bueno, también queda bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros de usar o no el barbijo. Hoy ya no podemos dudar si el barbijo sí o el barbijo no. Creo que estamos ante una situación de interpretar de que si esto sigue en aceleración, así como les ha pasado a algunas otras localidades del sur correntino y por qué no de la provincia de Corrientes, vamos a estar ante una situación difícil de limitación de las libertades. Pasar a una fase 3, a una fase 2, no es nada lindo, todos queremos trabajar, pero sin ninguna duda necesitamos pedirle a la gente la quietud, la inmovilidad, que se queden un poco más quietos, que lleven los gurises a la escuela, que vayan a trabajar, pero que estas reuniones sociales queden para un tiempo más adelante. No ahora, que está haciendo frío y que parece que nos estamos pegoteando un poco más. Doctor, en función de las características de las personas que se han contagiado de coronavirus en este último tiempo, ¿se puede hablar de una nueva cepa? ¿Es la misma cepa que viene desde el año pasado? ¿Se puede establecer esto desde salud pública, desde el hospital? Mira, en este momento no hemos tenido, digamos, los casos de gravedad como para pensar de que la aceleración de los casos de manera abrupta, que no fueron así, fueron de manera paulatina los aumentos que hemos tenido. Estaríamos hablando de las primeras cepas, ¿sí? Tipo del coronavirus clásico, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Pero sin ninguna duda uno, entendiendo la regionalidad, entendiendo la cercanía con Concordia, con Curuzú, con Mercedes, con Paso de los Libres, casos que han pasado en Corrientes Capital, en Pasopatria, y sin ninguna duda casos que pasó en Federación y un poquito más adelante, creo que uno debe estar atento a, primero, la aceleración de los casos. Nosotros crecimos de manera paulatina en cuestión de una semana y recién en cuestión de una semana vamos a ir bajando en el trabajo epidemiológico que estamos haciendo. El problema es cuando aparece un caso abrupto y uno se va a 70, a 80, a 90 casos de una manera agresiva por día. Eso significa que, primero, tenemos que trabajar sigilosamente en los contactos estrechos y tratar de ser lo mayor abarcativo cuando hacemos los testeos. Y eso es lo que estamos haciendo, ampliando el abanico y testear a todos los que más podemos y en cada uno de ellos, ya sea contacto de segunda, de tercera o de cuarta línea, tomamos decisiones distintas. Hay personas que nos dicen, sí, pero a mi vecino ya está aislado. Sí, sí, pero tu vecino fue un vecino de cuarta línea. Por lo tanto, si vos diste negativo, ya tu vecino quedó afuera. Los testeamos y dio negativos, tenemos la tranquilidad. Es decir que para cada uno de los casos estamos tomando decisiones distintas, decisiones epidemiológicas óptimas y positivas, pero decisiones distintas. Así que creemos, porque los pacientes no se han agravado y porque los números no fueron tan abruptos y explosivos, que estamos ante la misma variante de hace un año atrás. Perfecto. Por último, doctor, en tema de vacunación, ¿cómo viene Mocoretá? Y bueno, Mocoretá viene bien, ya está casi al punto de 2.000 dosis aplicadas y casi un 25, un 30% de esas 2.000 dosis tienen que ver a la segunda dosis. Así que nos sentimos cómodos, siempre falta mucho en lo que es vacuna, pero tenemos un, digamos, nuestro, digamos, nuestra, por decirte, nuestro grupo etario en búsqueda son cerca de 3.000, 3.500 personas. Si estamos en 2.000, vamos bien, pero bueno, el frío también y el clima nos viene azotando, así que yo creo que necesitamos rápidamente conseguir a priori entre 800 o 1.000 vacunas para poder complementar un poco más. Igualmente, igualmente, los grupos etarios que en este momento se están enfermando, gracias que no se han agravado, son un grupo etario menor. No estamos hablando de adultos mayores, es decir, que los adultos mayores que tienen la vacuna también se están quedando en casa guardaditos y están tomando las medidas que nosotros pretendemos que son las mejores hoy. La vacuna, sin ninguna duda que es importante, pero Corrientes ya la está bajando a grupos etarios de 45 a 49. Así que bueno, creo que pronto, prontamente deberíamos tener más vacunas para poder cubrir esas 3.000, 3.500 personas, que es nuestro margen más vulnerable en Bogotá. Sobre finales de la semana anterior, se conoció una noticia de gran impacto en nuestra ciudad, un abogado oriundo de nuestra ciudad había sido asesinado en una localidad misionera, en Bernardo de Irigoyen, un título que trascendió los límites de la provincia de Misiones, se conoció rápidamente en nuestra ciudad y también fue título en varios portales digitales a nivel nacional. Nosotros, para conocer mayores detalles respecto de este incidente, teníamos la oportunidad de entrevistar a un colega periodista de Radio Provincia de Bernardo de Irigoyen en Misiones, se trata de Juan Manuel Aquino. Se disponía a hablar con nosotros y sobre este hecho luctuoso que ocurriera sobre finales de la semana anterior, nos brindaba mayores precisiones en una entrevista que también compartíamos aquí en Noticias 4. Esto sucedía el lunes. Bueno, muchas gracias en principio por el espacio y bueno, más que nada los datos que tenemos en referencia son los que manejamos en primera instancia los datos populares del pueblo, ¿no? Y lo que es información no oficial aún no se ha detectado nada o no hay informes concretos porque las autoridades judiciales están a cargo del análisis del hecho. Como bien, bueno, el caso se debe a que asesinaron a Juan María López, un abogado, como bien decís, oriundo de Entre Ríos, y bueno, aparentemente iba con un acompañante, el cual no es necesario dar un nombre, pero está sujeto a, bueno, también a declararse como testigo de la situación del hecho. Por lo que se comenta, aparentemente en horarios de la tarde aparece una moto con dos ocupantes y es en ese mismo momento que dispara, a quemarropas al hombre y lo asesina. Esto se puede lograr ver en unas cámaras que están cerca del barrio Santa Rita, mejor dicho, para ubicarnos en una zona geográfica. Bueno, esto sucede en el barrio Santa Rita, ¿sí? Ajá. Bueno, esta es toda la información que se puede decir con respecto al hecho de lo que sucedió, de lo que ocurrió. Bien. ¿No hay personas detenidas? Juan Manuel, ¿no hay personas detenidas al respecto? ¿Qué se sabe de la identidad de quienes habrían cometido este asesinato? ¿Aún no? Sí se logró registrar la patente de la moto, de la motocicleta, pero no se logró encontrar a los sospechosos del crimen. Sí se está analizando más que nada la patente. Ayer, o sea, inmediatamente en la camioneta Ranger Limit que andaba, que conducía el abogado, los dos, o los dos abogados, sí, se incautaron dos teléfonos para ver si están sujetos o se pueden encontrar mensajes que dan alusión a una amenaza o cuestiones así. Por el momento se está soltando, se está buscando muchas pruebas o se está buscando la posibilidad de concretar por ese lado, si hay una amenaza, si hay algo que pueda mostrar. Lo que sí, como bien digo, las cámaras lograron captar ese momento de la patente porque hay una casa, una casa la cual cuenta con las cámaras y, bueno, mediante eso se pudo ver la... Bien. Juan Manuel, estas personas, digamos, este hombre oriundo de Chajarí aquí en Entre Ríos, más allá de su profesión de abogado, ejercía su profesión ahí en Bernardo Yrigoyen, en la actualidad, ¿tenía algún otro tipo de actividad paralela a esto? ¿Qué se sabe? ¿Qué saben ustedes? Por el momento no podrías brindarte esa información porque no sabríamos decirte o no sabría decirte, en mi caso, como corresponsal, si él estaba en otro tipo de actividad. Sí se sabe que era una persona muy conocida, era querida por muchas personas y, bueno, con respecto a ese dato sí estaría en falta. Bien. ¿Estaba radicado en Bernardo Yrigoyen en la actualidad, desde hace muchos años atrás? Sí, así es. Bien. Juan Manuel, ¿es habitual este tipo de hechos ahí en esa localidad? Contanos un poco, porque se habló también entre la información, de que es una zona en donde el límite entre nuestro país y Brasil, tengo entendido, esto prácticamente es una calle o hay gente que cruza de un lado para el otro sin ningún tipo de identificación, de control previo. ¿Es así? Contanos un poco cómo es la geografía de ese lugar. Bien. Con respecto a Bernardo Yrigoyen, es una zona que, como bien decís, limita una calle o un simple paredón. Incluso hay una zona fronteriza, la tres fronteras se le dice porque limita a Bernardo Yrigoyen, zona argentina con Barracão y Dioniso Sarqueira. Bueno, con respecto a lo que me estás diciendo sobre este hecho de que si es habitual que sucedan estas cosas, sí, normalmente se dan algún que otro tipo de ajuste de cuentas o por lo que se estima, ¿no? O sea, entre esos datos, normalmente suelen suceder estas cosas, muchas veces queda sujeto a investigación y nosotros como periodistas por ahí tratamos de ser minuciosos también a la hora de recabar datos, tratamos de, por ahí, siempre como es un pueblo pequeño, podríamos decirlo también, la voz o el en boca en boca corre muy rápido y es ahí donde uno también tiene la información amarilla, ¿no? Donde aparece el, por ahí, datos que tenemos que tomarlo muy minuciosos, muy minuciosamente. Se entiende perfectamente. ¿Cuántos habitantes tiene en la actualidad Bernardo Yrigoyen, Juan? Bueno, supera los 5.000 habitantes aproximadamente porque también supera aproximadamente... Ah, perfecto. Es una localidad medianamente pequeña, digamos. Claro, porque además... Exactamente, porque además contamos con zonas aledañas como dos hermanas que entran como parte del paraje de dos hermanas, campiñas que entrarían como parte de Bernardo Yrigoyen también. Entonces, es medianamente pequeña, podríamos decir, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, y con respecto a esto, por ahí juega mucho que son conocidos. Yrigoyen es una ciudad que por ahí cuenta con eso. Yo creo que como todo pueblo tiene la posibilidad de conocerse entre muchas personas. Bueno, es por eso digo que circula mucha información y hay que ser minuciosos a la hora de... Nosotros siempre vamos a la información concreta. Ahora estamos hablando con el oficial también que está a cargo de las pericias. Ahora a las 11 y media tenemos una entrevista con él para ver si él también nos puede brindar un poco más de datos concretos. Hasta ahora lo que podríamos decir, los encargados de este caso, es el juzgado de instrucción 1 de San Pedro, ¿sí? La autoridad es el magistrado Ariel Velda. Perfecto. Bien, por último agradeciéndote. Se habla también, nos dirá si son versiones fundadas, son, digamos, simplemente trascendidos, poblerinos, que los presuntos o los autores serían sicarios. Entonces, ¿se puede llegar a pensar esto, digamos, en una localidad, que haya un crimen concretado por sicarios también? La verdad no sabría decirte exactamente esa información, ya que no se ha encontrado los sospechosos. Todo apunta, sí. Como bien te digo, los rumores apuntan a que sean sicarios. Muchos dicen que sea también un ajuste de cuentas, pero por eso se está investigando la situación, si hubo una amenaza, si hubo algún tipo de enfrentamiento anteriormente. Hace poquito un medio provincial también que tenemos aquí, el territorio, realizó una entrevista a la hermana del asesinado y justamente, bueno, salió por ahí desmentir este caso de que por ahí pudo haber tenido un enfrentamiento, algún tipo de ajuste de cuentas. Personas que lo conocían también es como, les pareció bastante impactante esta situación que sucedió, porque no, todavía es como que se está tratando de acomodar la situación. Vamos a compartir otra entrevista que realizábamos sobre final de semana, a propósito de que el jueves por la noche se conocía la decisión del Gobierno Nacional de restringir fuertemente la circulación y prohibir algunas actividades sociales, recreativas, que se venían desarrollando paulatinamente en este tiempo últimamente. Bueno, quisimos conocer los alcances que estas medidas tienen en el ámbito de nuestra ciudad y por eso, sobre final de semana entrevistábamos a autoridades del Gobierno que al respecto del tema nos brindaban algunos detalles. Esto sucedía el viernes. Bueno, hasta el momento estamos viviendo, como la mayoría de los argentinos, una situación de mucha incertidumbre. Aún no hay novedades acerca de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Gobierno Nacional, ni mucho menos, por supuesto, de un decreto afín de parte del Gobierno Provincial. Lo único que tenemos hasta el momento son los anuncios en la conferencia de anoche, no mucho más que las noticias que están reproducidas en los diarios, que no es la formalidad que necesitamos como Gobierno Municipal para poder tomar más decisiones o comunicar a los vecinos de Chajarí que están preocupados, tanto comerciantes como los vecinos en general que intentan saber un poco cómo va a ser el desarrollo de sus días los próximos nueve días, por lo menos. Bien, Elisa, habitualmente, ¿cómo es? El Gobierno brinda el anuncio, bueno, redacta, elabora un decreto de necesidad y urgencia y ahí lo promulga para que después las provincias y los municipios tengan elementos como para actuar en función de lo dispuesto. Así es, hasta las últimas disposiciones al menos estaban publicadas en el boletín oficial y a las horas recién el Gobierno provincial emitía las disposiciones de esta jurisdicción. La última disposición de bordet fue para todo el territorio provincial, a pesar de que había algunas diferencias en cuanto a la situación epidemiológica en distintos departamentos, fue unificado y fue respetado también. Así que hoy Federación se encuentra en una zona de riesgo medio y Fernández ayer habló de disposiciones para zonas de riesgo alto o alarma epidemiológica. La categoría de alarma epidemiológica en la página de Nación no está. Así que vamos a guardar a ver la letra del decreto, que es lo que nos dice porque estamos en completa incertidumbre tanto nosotros como muchísimos sectores económicos que se ven directamente perjudicados por las medidas enunciadas. O sea que en principio nuestro departamento no estaría dentro del riesgo alto que ha aludido en los anuncios ayer del gobernador que deberían cumplir estrictamente lo dispuesto por Nación. Así es, pero te recuerdo el último decreto de provincia fue tu unificación para todos los departamentos de la provincia, fue de alcance general para toda la provincia, con lo cual daría lo mismo que seamos zona de riesgo medio que alto porque no habría distinción en cuanto a la contemplación del gobierno provincial. Tenemos que esperar, lamentablemente no nos queda otra que seguir aguardando. Bueno, y eventualmente alguna disposición puede llegar a alterar, más allá de que la semana próxima hay varios días feriados, ¿verdad? Y más en Chajarí con el tema del feriado por el 28 de mayo. ¿Puede alterar el funcionamiento de la administración pública? ¿Esto también está por verse, digamos, en función un poco de lo que se dice? Seguramente, seguramente. Es lo que tenemos que evaluar si no volvemos a la misma situación que tuvimos allá en marzo, abril del año pasado. Hasta el momento, por este fin de semana, está garantizada la recolección de residuos, sábado, domingo y lunes, el día martes no, porque es feriado. Bueno, ahora también resulta que es feriado el lunes, pero no estaba informado, pero es lo único que está garantizado durante estos próximos días. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como administración tenemos los vencimientos del día 26, organizar los sueldos, los dos días hábiles de la semana que viene. Entonces, el no tener el cuerpo del decreto también nos limita muchísimo para definir las cosas a nivel de la administración municipal. Exacto. De la misma manera, algunas actividades, inclusive, que estaban pendientes por estas horas en materia del denominado mal histórico que se lleva a cabo todos los años en nuestra ciudad. ¿Estarán pendientes de que se conozca, al fin y al cabo, la resolución del gobierno? Sí, el evento de gala fue suspendido, el evento de gala fue suspendido y aguardaremos para el resto de las actividades tanto culturales como deportivas que estaban previstas para los próximos días, ya que no, no, me parece que no va a haber mucho margen para poder llevarlas a cabo. Bueno, o sea que a la gente en general decirles que estén atentos, expectantes a, bueno, a los medios de comunicación seguramente o los canales de comunicación que tiene el municipio para que, ni bien surja la información oficial desde Nación a Provincia y de Provincia a los municipios, se obrará en consecuencia a nivel local. Exactamente, exactamente. Lamentablemente, repito, la situación de incertidumbre es total y uno intenta en el día a día tratar de trabajar con un poco de programación para las próximas semanas y saber cómo va a ir evolucionando las cosas, pero bueno, según los anuncios de ayer habrá que hacer un cierre bastante estricto, pero no quiero reproducir más anuncios porque no sabemos si después van a estar efectivamente plasmados en el decreto del presidente y del gobernador luego. La siguiente entrevista la realizábamos a propósito de una campaña que han llevado a cabo, están llevando a cabo en realidad integrantes de la comunidad de la escuela secundaria del barrio Salto, la escuela de gestión privada D202, José de San Martín, que está tratando de juntar materiales de construcción para poder avanzar en algunos espacios que aún están pendientes en el marco de la obra general de edificio escolar. Esto fue motivo para entrevistar a Romina Siviero, la rectora de este establecimiento que sobre esta campaña de recolección de materiales de construcción nos brindaba más detalles en una entrevista. Esto sucedía el jueves. Sí, iniciamos este año con la campaña solidaria para recaudar ladrillos y varillas al beneficio de la escuela San Martín. Estamos con el proyecto de construir las jaulas que nos están faltando para poder trasladarnos al edificio propio. Y bueno, con mano de obra de la municipalidad nosotros ponemos los materiales y bueno, tenemos este proyecto para el año que viene estar todos juntos en el mismo lugar. Bueno, ¿en la actualidad cómo está funcionando, Romina? Bueno, seguimos funcionando como desde la creación de la escuela en el 2010 compartiendo espacio con una escuela número 41 primaria. Desde este año hasta la actualidad compartimos el edificio en este año, a partir de este año gracias a la construcción y a la ampliación de la segunda etapa de la obra pudimos trasladar todo lo que es el ciclo básico a la del edificio nuevo pero ciclo orientado sigue funcionando en el edificio compartido con primaria. Así que tenemos la movilidad, la cuestión organizativa pedagógica, administrativa, la movilidad diaria de los docentes. Así que bueno, es bastante complicado el trabajo de esta forma. Lo logramos subsanar pero no quita digamos que tengamos esperanza el año que viene poder compartir todos los mismos en el mismo lugar. Bien, y si bien es una escuela de gestión privada tiene sus características digamos y más en este tiempo en donde por ahí gestionar beneficios y demás resulta muy complicado muy difícil, ¿verdad? Es exactamente así. La realidad por ahí es que asisten a nuestra escuela son de bajos recursos. Nosotros somos una escuela de cuota cero así que lo que nos venimos obteniendo a través de beneficios y bueno, con la ayuda y la voluntad de todos los docentes y de toda la comunidad educativa. Este año ha sido muy difícil para todos, lo logramos entender pero bueno, la propuesta también de la escuela es que aunque sea poco la ayuda que uno pueda dar siempre es un granito que se suma a la voluntad de todos. Así que apostamos que aunque poco o mucho la gente pueda sumarse en esta campaña. Bien, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo es la modalidad? Si hay gente con voluntad de hacer donaciones tiene que acercarles el dinero, tiene que acercarles los materiales, ustedes pasan a buscarlo, pueden depositar algún dinero en el corralón, hay algunos corralones asignados. Exacto, hablamos justamente con Mosaico Chajarí, el constructor, Mosaico Cito y Corralón San Miguel abrimos cuentas en estos lugares y bueno, para lo que puedan digamos depositar de dinero y la compra de materiales allí. Y si no, también pueden contactarse conmigo o al número fijo de la escuela que es 42 18 41 y bueno, nosotros pasamos por la casa a retirar el dinero, entregamos un recibito a cambio de la suma del importe o pasar directamente por la institución a fin de dejar el dinero y la colaboración que deseen. Perfecto, ¿cuánto están necesitando? Digamos, no sé si en volumen lo podés decir, esto ya es una cuestión más técnica de los salvaniles, de los constructores, en el monto de dinero, cuánto más o menos estamos hablando de la necesidad de juntar cuánto dinero? Y bueno, no sé, nosotros, viste que todos los precios varían de un momento a otro, así que pero estimamos que alrededor de 2 millones y medio es el estimativo de materiales que necesitaríamos recaudar. Nosotros hace años que venimos apostando digamos a esto y pensando siempre en poder desde la escuela gestionar y construir el edificio la parte que nos falta así que bueno ya veníamos de hace años planteando beneficios y ahorrando a razón de ello pero bueno nos falta bastante así que apelamos a la solidaridad de todos para que pronto si Dios quiere el año que viene podamos compartir el edificio todos. Perfecto no es urgente pero sí cuanto antes se pueda concretar indudablemente que será muy importante para el funcionamiento de la comunidad educativa ¿no? Exactamente la calidad de enseñanza digamos que las mejoras que vimos digamos en este año con el ciclo básico compartiendo este edificio es sumamente enriquecedor así que por eso también nos entusiasmo muchísimo a apostar a la construcción a la continuidad de las aulas que nos faltan. Bueno decís por último entonces los teléfonos a los que se pueden comunicar en qué horarios específicamente los encuentran Durante la mañana pueden dirigirse al Fijo 42 18 41 y bueno si no a mi celular 15 47 15 80 y bueno si no dirigirse durante la mañana también a la escuela sea la escuela primaria o secundaria acá está el edificio nuevo y estaremos recibiendo las donaciones y si no los lugares como te mencioné el constructor el corralón el museo y cosito y bueno creo que me estaba olvidando de alguno y bueno un museo y con Chascari Es tiempo de establecer la última pausa de nuestro resumen semanal de noticias aquí primer resumen de noticias que ofrece la programación de Canal 4 Videocable y Chascari con ustedes compartiendo en un único en un solo programa algunas de las principales informaciones noticias que fuimos acercándoles en las diferentes entregas del noticiero que se emite todos los días aquí por Canal 4 Videocable y Chascari la pausa la vuelta el tramo final Dvox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en Dvox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís Dvox elegís ver más Regresamos de la pausa continuamos con nuestro resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajari y vamos a compartir una entrevista en el comienzo que tiene que ver con una nueva sesión ordinaria del Consejo Liberante que se desarrolló sobre mitad de semana no fue numeroso el orden del día 17 temas ingresaron por el orden del día dos por fuera del orden del día nosotros al término de la sesión como ocurre habitualmente teníamos la palabra de referentes de los diferentes bloques en este caso vamos a compartir lo que nos decía el concejal Miguel Valdini en su carácter de referente del bloque del Frente Creer Entre Ríos hacía un balance y profundizaba sobre algunos de los temas abordados en la sesión de esta semana esto sucedía el miércoles Sí, tuvimos una sesión hoy se trataron varios temas dentro de ellos lo más importante dos reconocimientos de comisiones vecinales y bueno y tres respuestas del ejecutivo de pedidos de informe que habíamos generado nosotros ¿no es cierto? Ajá, ¿qué pedido de informe? Y después vino las aprobaciones de los microcréditos y varios planes de asfalto Bueno, ¿qué pedidos de informe Miguel han respondido? ¿qué opinión tienen? ¿de las respuestas ya han podido más o menos interiorizarse? ¿cuál fue la explicación que brindó el ejecutivo a los pedidos de ustedes? Bueno, respondieron en primer lugar el pedido de informe que hicimos nosotros sobre el proyecto Fusión o sea en realidad sobre el puente sobre la Primera Maya ya casi Iglesia ¿no es cierto? que está clausurado hace más de un año Ajá Nosotros hubiéramos hecho un pedido de informe para que nos acerquen la la habilitación digamos para hacer la obra la autorización para hacer la obra y el convenio firmado con Nación porque eso entraba dentro de un plan nacional hemos recibido el convenio donde nos hace alusión a un puente por lo menos nos lo encontramos nosotros y no hay ninguna habilitación para hacer la obra esa ¿no es cierto? ese puente sí también habíamos preguntado en qué condiciones estaba porque el puente sigue clausurado y nos nos contestaron que estaban en trámite de la habilitación del puente pero bueno ya hace más de un año y pico que se inauguró con bombos y platillos en plena temporada política y tenemos el puente clausurado Miguel pero ¿cómo lo que dice? digamos que el puente se hizo inicialmente el puente en realidad no está clausurado sino que el paso a nivel sobre la sobre enseguida del puente sobre la vía digamos me parece mal en ese sentido pero no había en su momento alguna gestión para solicitar en este caso había que solicitar previo a la construcción del puente la habilitación del paso a nivel ¿se obró mal en este sentido? y suponemos que sí porque si está clausurado que no se puede transitar porque falta la habilitación ¿y qué respuesta? por eso a nosotros nos genera el pedido de informe porque estaba clausurado y bueno queríamos saber si había alguna habilitación previa a la obra para hacer dicha obra ¿no es cierto? o sea que se hizo la obra sin contar al momento de ejecutarse la misma con la habilitación para el futuro paso a nivel que iba a quedar naturalmente y es la pregunta que nosotros tenían que no no fue sanjada que en realidad no nos no nos envían la habilitación para hacer la obra nosotros solicitamos la habilitación no nos no nos fue enviada la habilitación esa por lo menos nosotros no la encontramos bien ¿y qué va a pasar? digamos ¿se han hecho gestiones? ¿han respondido a esto respecto de de que en un futuro bueno un puente que ha sido construido se pueda finalmente habilitar el paso a nivel es muy engorroso en todo caso lograr la habilitación? bueno el ejecutivo nos informa que está en trámite la habilitación el tema es que hace un año y medio que está o más que está no recuerdo bien la fecha que se inauguró pero que está clausurado digamos por una barrera una pena porque digamos una construcción que ha costado mucho dinero que los vecinos no la puedan usar plenamente ¿verdad? sí sí un acceso al barrio norte ahí muy muy cómodo para muchos no solamente para el barrio norte de Chispa si no tenés que dar una tremenda vuelta ¿no? bueno Miguel ¿y algún otro pedido de informe decías que respondieron sobre qué tema? y nosotros habíamos se había generado un pedido informe también de las coordinaciones de área que bueno fue respondido por un par de decretos que había hecho el ejecutivo en su momento que esto se generó en aquella oportunidad donde había varios nombramientos de funcionarios a la planta ¿no es cierto? y bueno llegaron los decretos correspondientes que no lo hemos de todo analizado del todo todavía pero bueno han respondido y después el pedido informe que habíamos también generado nosotros de las erogaciones del municipio por área ¿no? que seguimos sin la respuesta porque no nos enviaron las mismas planillas que nos envían cuando se hace el presupuesto digamos en general y nosotros seguimos sin saber el pueblo sin saber qué es lo que gastó por ejemplo el área de deporte el área de cultura el año pasado ellos te ponen el ítem completo del gasto pero no especifican el área digamos lo que ustedes quieren es por área especificado en qué se invierte en qué se gasta el dinero asignado y esa información en principio no disponen totalmente por ejemplo para ser más claro el área de acción social normalmente el municipio ayuda con pasaje por enfermedad por algún motivo de eso el año pasado no hubo por ejemplo la actividad de transporte no sabemos en qué se gastó lo que estaba presupuestado para eso precisamente porque el presupuesto se hace el año anterior o sea este año se va a hacer presupuesto el año que viene lo que se va a gastar el año que viene entonces había algo ahí que el año pasado no se gastó bueno queremos saber qué gastó por área en ese sentido bien y qué significa esto la respuesta no satisface van a quedar en esto insistirán en un pedido más específico digamos tiene la obligación o no tiene la obligación el ejecutivo de brindar este tipo de información a criterio de ustedes sí sí a criterio de nosotros creo que tiene que y no solamente de nosotros del pueblo si el pueblo necesita o la ciudadanía necesita saber en qué se gastó creo que digamos es loable que lo soliciten por ahí muchas veces se amparan en la página web que tiene el municipio que realmente muchas veces vos querés entrar en la página y no lográs llegar a lo que vos necesitás saber es una cuestión práctica digamos para el ciudadano común o para ustedes que en todo caso quieren cerciorarse de los números no no es que tampoco nosotros podemos llegar yo te digo yo he entrado y no he logrado por ahí capaz que es falta de tecnología mía pero no no llegás porque no lo encontraron bueno perfecto algo más que deseas agregar están siempre en general digamos en gastos en general digamos no por área ni especial algún otro tema que desea agregar de lo que fue la sesión de esta mañana concejal no bueno en el artículo 47 digamos se acompañó el dolor de la familia Segala que nos dejó ayer la compañera Norma que era una empleada municipal digamos y bueno aparte se hizo mención también en el artículo a la problemática de la carne que se suspendió en las exportaciones por un mes y creemos que una medida del gobierno y creo que desde nuestro punto por lo menos desde mi lugar creo que tenemos es un momento de crisis y de pandemia donde tenemos que acompañar el precio de la carne no regula el mercado pero sí sabemos que había digamos un récord de exportaciones y una disminución de consumo de carne en los argentinos si el gobierno no está para regular esas cosas no sé quién lo va a hacer simplemente hemos expresado eso en el artículo también la siguiente la siguiente entrevista tiene que ver con la campaña nacional de vacunación antiripal que todos los años lleva a cabo el PAMI en el contexto de esta situación epidemiológica que atravesamos el PAMI ha instrumentado algunos cambios para llevar a cabo una campaña que tuvo su tiempo de inscripción de manera virtual y que en principio comenzó el pasado lunes de todas maneras hubieron algunos inconvenientes en cuanto a la información que disponían las farmacias que son las encargadas de llevar a cabo la vacunación sobre los abuelos que estaban en condiciones de ser vacunados después de haberse inscrito esto fue motivo para entrevistar a José Eduardo Berta referente de dueños de farmacias de nuestra ciudad que accedía gentilmente a charlar con nosotros y sobre el panorama que se presentaba a comienzos de semana cuando arrancaba la campaña de vacunación antiripal del PAMI y nos dejaba algunas consideraciones más esto sucedía el lunes mira las vacunas se han mandado a la farmacia PAMI a través de la drogería ha mandado el problema es que no ha mandado la lista de los afiliados para vacunarse porque se comprometió PAMI a mandar listas con los turnos correspondientes para que justamente no se para que se evite la cantidad de pacientes en la farmacia de manera tal hay que respetar lo que es hoy el protocolo del COVID PAMI comprometió dar turnos cada 15 minutos todavía no tenemos nada de esa información este día a día porque cada vez que se pasan las horas vemos que no nos da esa información y no tenemos cómo agarrar y cómo acceder a esa información pero les aseguro de que si ya fue asignado por PAMI para la farmacia la vacuna está asegurada que se queden tranquilos primero ahora o sea mañana 18 o en adelante la vacuna será del paciente que fue designado por PAMI que no se haga problema ahora la partida que se mandó ahora es para mayores de 65 años y en el futuro va a mandar una partida de vacunas para todo el ámbito de etario digamos o sea cualquier edad puede vacunarse con esa vacuna pero ahora solamente mandó para los de 65 años en adelante lo que recomiendo lo que recomiendo es que mañana llamen por teléfono a cada farmacia que está asignada para justamente ver qué turno se le asigna por PAMI o en todo caso ver que cada farmacia va a tener que implementar un turno para la vacunación porque queremos evitar que se aglomere gente en la farmacia es decir de que no todos vengan mañana 18 a vacunarse porque va a ser imposible entonces les advertimos a los afiliados de PAMI que si estaba avisado por PAMI ya tiene la vacuna y segundo que llame a la farmacia asignada antes de ir por favor perfecto bueno esto que quede muy claro de manera que ya algunos afiliados a PAMI han recibido la notificación porque se inscribían y recibían por celular o por el medio que ellos habían mencionado la comunicación la notificación de que iban a ser vacunados cualquier persona que reciba esto debe ponerse en contacto con la farmacia a la que fue asignado en principio José Eduardo correcto correcto es más necesito que lean el sábado vino la señora que él se va a vacunar me dice me vacuno hoy el lunes le digo pero que recibió de PAMI entonces me muestran en el teléfono que dice a partir del 18 le digo pero hoy es 15 no es 18 ah la gente por favor les advierto lean bien la información no es el 18 sino que es a partir del 18 eso es fundamental y si está indicado que ya tiene farmacia asignada que no se preocupe que va a poderse vacunar otra cosa que quiero aclarar hay una hay un pequeño una pequeña interferencia con la vacunación del COVID no hay problema con eso porque se puede postergar la vacunación antigripal de PAMI porque sabemos que entre la vacunación COVID y vacunación de la gripe debe haber una distancia de 15 días entonces si ya tiene asignada y todavía no se cumplieron los 15 días no se preocupen de que se va a vacunar igual contra la gripe vía PAMI siendo que ya se va a vacunar contra el COVID es decir existiendo siempre la condición de que haya 15 días entre vacunas y vacunas perfecto José Eduardo de la misma manera aquellos que todavía no han recibido la notificación pertinente después de haberse inscripto no tienen que concurrir por las dudas a ninguna de las farmacias verdad hasta tanto y en cuanto ellos no tengan el turno no pueden concurrir a vacunarse porque no va a haber vacunas y no va a haber autorización se supone exactamente PAMI supuestamente mandó las vacunas a cada farmacia según la lista que ellos manejan y todavía no la tenemos nosotros así que básicamente si no tiene asignada ninguna farmacia si no recibió ninguna información que se comunique de nuevo con PAMI porque este año es distinto a todos PAMI es el que digita es el que controla el que organiza la vacunación y no la farmacia ¿sí? pero en todo caso si no lo hace PAMI tenemos que implementar las farmacias de toda la provincia porque ayer el viernes sábado me comuniqué con Emilio Irigoyti que es el presidente del colegio farmacéutico de Entre Ríos que también tiene un gran inconveniente toda la provincia es igual o sea han tratado de ver en las UGL de PAMI si hay listados y no ha no ha podido acceder a eso no hay ninguna manera de que hoy en este momento hasta ahora PAMI mande una lista de los afiliados a cada farmacia así que es lamentablemente estamos segundo a segundo esperando eso bueno José Eduardo por último aquellos que han recibido la notificación tienen que concurrir con la notificación en el teléfono porque ningún tipo de papel pueden tener ¿verdad? tienen que ir a la farmacia y decirles esta es mi notificación y ahí ustedes van a vacunar es el único camino sí pero le repito por favor primero comuníquense por teléfono a la farmacia ¿por qué? porque con esa consigna solamente tenemos el miedo de que haya un conglomerado de gente en la farmacia y que todos vengan mañana 18 que empieza la campaña todos juntos y es imposible porque hay protocolos que cumplir el protocolo que me sugirió es de 15 minutos entre cada colocación pero si vienen los 70 50 100 que están inscritos el mismo día va a ser imposible por eso primero por favor comunicarse por teléfono a la farmacia la siguiente entrevista tiene que ver con el ámbito policial porque teníamos la oportunidad de entrevistar al jefe del puesto caminero de Paso Cerrito al comisario Esteban Silva Müller a partir del secuestro de una encomienda que contenía en su interior estupefacientes en estos controles habituales que realiza el personal de Paso Cerrito al ingreso a la provincia de Entre Ríos esto devino en bueno posteriores detenciones que no se concretaron inmediatamente sino cuando esta encomienda con drogas llegó al lugar de destino enterados de este tema entrevistábamos al comisario Silva Müller que sobre el particular nos agregaba mayores detalles esto sucedía el miércoles si como lo mencionabas el día el día jueves la semana pasada se realizó un control donde arrojó resultados positivos en un colectivo de larga distancia de la empresa Crucero del Sur básicamente en una encomienda el examen narcodetector detecta la presencia de alguna sustancia prohibida y mediante intervención del juzgado federal y con personal de toxicología de la comisaría de Chajarí se logra detectar abrir la encomienda con orden judicial por supuesto y se secuestra un pesaje mayor a 25 kilogramos donde es puesto nuevamente el juzgado federal del conocimiento y determina el secretario juzgado federal que la encomienda sea nuevamente resguardada envuelta y colocada en el colectivo para que siga su curso natural así de esta manera mediante gendarmería nacional en Buenos Aires extraerían a los dueños de la encomienda y así de esa manera poder desbaratar o tener alguna mayor precisión sobre la banda ¿no? Bien ¿y esto se pudo se pudo concluir digamos se pudo dar con las personas a donde iba este este hulto este paquete? claro tal fue así que en el día de ayer en horas de la tarde nos comunican que habían sido aprendidas dos personas de sexo femenino quienes vivían en Buenos Aires en la zona de Liniers fueron a retirar la encomienda y fueron fueron aprendidas una de nacionalidad paraguaya y otra de nacionalidad argentina estas personas fueron detenidas puesta a disposición del juzgado de concesión del Uruguay y una comisión de la jefatura departamental federación se trasladó para para traerlas nuevamente a Entre Ríos para ser primeramente resguardadas en la unidad penal de Vuelo de Chi y posteriormente tomaron la declaración en concesión del Uruguay Bien comisario ¿y dónde vivían estas dos personas que fueron detenidas en Buenos Aires? Eran de la zona de Liniers de Capital Federal de Buenos Aires sí Ajá digamos todo se inicia a partir del trabajo que han llevado a cabo los efectivos del puesto caminero de Cerrito en la detección de este bulto de este paquete ¿verdad? Sí efectivamente por ahí lo que estamos acostumbrados a secuestrar es pasajero o sea la droga que lleva a un pasajero en un bolso o demás y bueno en este caso como era una encomienda la justicia determinó que siga su curso para así poder dar el resultado pero que la droga ya habría sido secuestrada en nuestro puesto y bueno a raíz de la investigación surge que que bueno su destino y quienes serían sus propietarios ¿este modo operante se puede presumir de que es frecuente en lo que hace a la gente que anda en este tipo de hechos delictivos? Bueno estas características son frecuentes también con transporte de encomiendas de camiones ¿no? Bueno esa facultad la tiene Gendarmería Nacional la policía entre dios no está facultada para abrir camiones de transporte de encomiendas si colectivos por eso es que da su resultado ¿no? Bueno perfecto ¿cuántos entonces kilos de qué sustancia ustedes pudieron establecerse ¿se trataba? Sí son más de 25 kilos 25 no tengo exacto pero 25 600 y algo de larihuana sería cannabis activa Bueno perfecto comisario ¿algo más para agregar más allá del buen trabajo desplegado por sus bueno policías ahí en el puesto de control? Bueno en el día de ayer también se secuestraron dos vehículos dos automóviles uno con con adulteración de chasis y motor y otro con documentación apócrifa y posteriormente mediante sus números reales tenía pedido de secuestro medio reciente un vecino de la ciudad de Federación así que también ayer fue un día bastante particular movido así que de destacar la labor de los funcionarios de Paso Cerrito ¿no? Bien ¿y cómo surge esto? digamos por anormalidades en la tarjeta porque hicieron algún control más exhaustivo ¿cómo salta que había irregularidades en dos autos comisario? Bueno es el control natural digamos el policía que está preparado para durante la observación de la documentación ver algún tipo de anomalía en el primer caso que era adulteración los papeles estaban bien pero el vehículo era el que estaba mal y como al no ser el titular se indaga un poco más se revisa la numeración y se detecta la adulteración El siguiente aporte en realidad tiene que ver con otra actividad oficial que se desarrolló en el transcurso de esta semana y se va adelante por el gobierno de nuestra ciudad la entrega de subsidios a vecinos de nuestra ciudad que previamente se inscribieron para ser beneficiarios de un programa denominado Construir Mejoras se trata de subsidios reintegrables para bueno poder concretar alguna finalización o algún trabajo menor en viviendas el acto se cumplió en edificio del centro cultural estuvo presidido por autoridades del gobierno vamos a compartir un momento en donde la secretaria de gobierno Lisa Moix y el intendente Pedro Garimberti bueno previo a la entrega de los subsidios brindaban algunas consideraciones al respecto esto sucedía el jueves bueno estamos en en la entrega algunos que dijeron ahí tenemos la virulina de público conocimiento convocamos muy poquitos para hacer entrega de este subsidio que consiste en un aporte de 50 mil pesos destinados a bueno a comprar materiales de construcción en comercios locales para promover un poco la a aquellas mejoras que querían realizar muchos vecinos venían teniendo hace mucho tiempo y aquellos que quedaron vacantes del último listado de la llamada inscripción que hicimos en el en el proyecto inicial es algunos de ellos les estamos entregando en el día de la fecha la idea es próximamente hacer otra convocatoria abierta para aquellos interesados en volver a acceder a este beneficio así que felicitaciones a todos los que acceden en el día de hoy y esperamos poder seguir sumando en este sentido vamos a estar entregando hoy 14 subsidios reintegrables como lo decía recién la Secretaría de Gobierno este plan construir mejoras que se inició hace algún tiempo pretendemos consolidarlo establecerlo con una política pública que quede hacia adelante seguramente en virtud de algunas cuestiones vinculadas al aumento de los precios materiales de construcción vamos a estar viendo para algún próximo llamado la posibilidad de incrementar el monto otorgado en concepto de subsidio obviamente deberá pasar previamente por el Consejo Deliberante y entre otras condiciones también establecer que aquellas personas que en su momento hayan solicitado y hayan devuelto puedan volver a inscribirse como una manera de continuar aportando dentro de lo que puede ser la mejora de cualquiera de las condiciones de edificia de la vivienda de algunos de los vecinos de Chacarín como siempre decimos estos son círculos virtuosos que se pueden hacer gracias a una administración ordenada los fondos surgen del patrimonio de todos los chacarienses y por supuesto aspiramos a seguir por esta senda en momentos complicados aprovecho la situación para decir que hoy vamos a tener un nuevo récord en Entre Ríos en Chacarí en línea general en los números están bien esto no significa que no haya que extremar los recaudos para el cuidado es sumamente importante como siempre digo no solo por una cuestión de salud de cada uno de nuestros vecinos sino también porque el desarrollo de las actividades propias del trabajo de cada uno de los chacarienses tiene que ver también con como estemos sanitariamente así que es muy importante que entre todos nos cuidemos aprovecho la presencia de los medios de comunicación para llevar este mensaje y obviamente hoy hay ciudades en Entre Ríos que están bastante más complicadas y con situaciones de mucho trabajo en el sistema de salud muchas gracias a todos la siguiente entrevista la realizábamos con la directora del hospital Santa Rosa de la ciudad de Chacarí la doctora Fernanda Lalosa es un segundo tramo de una nota que compartíamos esta semana y en este caso sobre el trabajo que se viene desarrollando en el marco de los operativos dispuestos por salud pública que se ha extendido más allá de concentrar en algunos lugares específicos en estos últimos tiempos a diferentes sectores de nuestra ciudad a diferentes barrios justamente enterados de este tema y como continuaba la vacunación y demás abordábamos a la directora del hospital que se disponía a charlar con nosotros y al respecto nos agregaba más detalles esto sucedía el miércoles si nosotros tenemos planificado primero todos los de riesgos como lo estamos haciendo hoy seguir buscando por los barrios los de riesgo y las personas de 60 y más edad y posteriormente por supuesto que tenemos que esperar digamos la orden del Ministerio de Salud Pública pero nos quedó pendiente los docentes que no nos tenemos que olvidar de los docentes justamente que hicimos la primera infancia digamos así la primera infancia y y quedarían los otros grupos de docentes o sea que el grupo siguiente a vacunar una vez que se finalice se concluya con este grupo que hoy están vacunando de 18 en adelante con movilidades serían los docentes es lo más probable ¿por qué? porque estarían dentro de los grupos de riesgo de acuerdo al primer digamos listado por así decir o grupos a vacunar que estaba planificado y para después quedarían de 18 en adelante sin enfermedades preexistentes sin movilidades y eso se va a ver digamos a futuro porque también estaría policía federal que todavía no está vacunada y estarían de riesgo ejército y después después creo que sería el otro grupo de riesgo digamos el otro grupo que quedaría amplio para terminar el año bien doctora en cuanto a segunda dosis que novedades tienen tienen planificado en breve continuar la segunda dosis la verdad que para la tranquilidad de las personas le quiero transmitir de todos los que se han vacunado que bueno ya teniendo una dosis esto es muy importante ¿por qué? porque ya es como que está el cuerpo los está defendiendo en contra del virus y si se llegarían a infectar es más leve esa es la función que cumple una vacuna o sea que en primer lugar darles esa tranquilidad y en segundo lugar comentarles que lo más probable es que para fin de mes ya estemos vacunando digamos con la segunda dosis como teníamos digamos planificado que no se pudo dar la semana pasada ya estaríamos digamos arrancando con la segunda dosis ¿segunda dosis de alguna vacuna en particular? sí en realidad la segunda dosis de Spoon ya la estamos haciendo con el personal de salud posteriormente vendría para las personas de digamos todas las que se aplicaron de 60 y más y el resto de las vacunas si no Farm y la este Ockford sería digamos para fin de mes eso es lo que me estuvieron comentando del Ministerio de Salud Pública igualmente es importante recordar a todas las personas que hayan recibido una dosis aparte de que ya su organismo lo está defendiendo en cierta forma este un gran porcentaje que sigan usando el barbijo esto es importante que la vacuna no es que libra nos libra a todos este de esta de esta virosis o sea las personas nos tenemos que seguir cuidando los casos empezaron a aumentar esto es bueno que lo recordemos los empezaron la curva empezó a aumentar este en forma digamos sí está creciendo digamos lento pero está creciendo la gente empezó a concurrir más digamos al hospital para la atención la gente se está hisopando más llegan a 20 hisopados por día este hay camas ocupadas hubo embellecimientos en la localidad digamos por esta virosis no es asustar es simplemente usemos el barbijo no quedarse con la vacunación y listo exacto usemos el barbijo recordar siempre que la la pandemia continúa la pandemia está está haciendo estrago la segunda ola en muchos lugares en muchos países y en muchos lugares de nuestra Argentina así que yo creo que es seguir con los cuidados y esperar tranquilos digamos a ver si a fin de mes digamos podemos tener la segunda dosis para los que les corresponde y seguir vacunando como estamos haciendo este con este a los grupos de riesgo sobre todo que son los más vulnerables vamos a otra de las entrevistas de la semana sobre final de semana insistimos a propósito de este este anuncio que se conoció el jueves desde presidencia de la nación sobre restricciones a la circulación y a las actividades sociales recreativas que se venían desarrollando a raíz de esta nueva ola de contagios de COVID-19 nosotros teníamos la oportunidad de abordar autoridades de la comisaría de nuestra ciudad para conocer qué alcances tenían las medidas aquí en el contexto de nuestra provincia y particularmente de nuestra ciudad de ahí que entrevistábamos entonces autoridades de la comisaría número uno que al respecto nos brindaban algunas precisiones esto sucedía el viernes buenos días José para vos y para la audiencia bueno estamos al tanto de los anuncios del presidente y bueno estamos interiorizando nos de todas las disposiciones yo creo que va a haber mucho más restricciones de como veníamos hasta hoy en día y bueno eso va a demandar un trabajo intenso nuestro digamos porque hay que controlar todas las disposiciones que salen nuevas y bueno estamos esperando las directivas institucionales nuestras en función de la experiencia comisario como es el tema digamos el nación establece estas disposiciones provincia adhiere en su totalidad puede tener digamos alguna modificación respecto a lo que sucede a nivel país y normalmente como se venía manejando provincia no difiere mucho lo que dispone nación salvo cuando le otorgan facultades por ahí en una parte de la pandemia si los municipios por ahí tenían algunas autorizaciones y bueno nos manejamos en ese marco pero hoy en día el departamento de federación entra en la general de ley por la situación epidemiológica al menos eso se ha conocido si federación está ahí yo creo que las disposiciones las restricciones que se otorguen a nivel provincial nos van a abarcar a nosotros también bueno ustedes van a tener que actuar digamos en el sentido de controlar que se cumplan las disposiciones esta es la función de la policía al fin y al cabo si todas estas nuevas disposiciones hace que nosotros programemos operativos de control y bueno hacia que lugares y puntos apuntamos estratégicos y bueno después tenemos un trabajo intenso porque si se dan todas las medidas dispuestas por nación las restricciones van a ser muchas y bueno va a ser muy poca la gente que va a poder circular y nosotros tenemos que estar controlando todo eso ¿podría darse digamos que la provincia sean los mismos horarios digamos de restricciones que a partir de un determinado horario no sé 18 horas por ahí ya la gente no pueda circular y yo creo que es muy probable que sí hay algunos rubros comerciales o actividades que irían hasta las 17 otro hasta las 19 y bueno están las excepciones de algunas actividades y rubros y hablar de las reuniones familiares y demás esto en la provincia va a ir en todos los términos yo creería que sí las reuniones sociales están prohibidas en su totalidad ya sea en lugares cerrados y aire libre yo creo que las restricciones son totales bueno como se lo quedará en ustedes entonces la gran responsabilidad de hacer velar por estas disposiciones por el cumplimiento de estas disposiciones sí queda en nosotros y bueno y otras fuerzas nacionales en los lugares que los hay que somos los encargados de que estas medidas prohibitorias se cumplan bueno por último supongo que recomendar a la población que cuanto más se pueda digamos ajustar a las disposiciones menos inconvenientes se van a generar y yo creo que sí que traten de ser coherente el que está autorizado que lo haga y el que por ahí circula sin algún motivo de excepción o de urgencia que trate de cumplir y se va a evitar inconvenientes en el tramo final vamos a compartir otro trabajo otra entrevista que teníamos oportunidad de presentar en la semana esto la tecnología nos permitió trasladarnos con la información a la zona de Israel en donde durante todos estos últimos días se venían registrando enfrentamientos entre el Estado de Israel y un grupo terrorista denominado AMAS que se encuentra al sur en la Franca de Gaza el presidente Fernández hace algunos días atrás se manifestó al respecto de este tema y una entrerriana que reside en Israel a través de redes sociales tuvo su opinión sobre la postura del presidente argentino en este conflicto esto fue tomado por diferentes medios periodísticos de nuestro país por páginas importantes en cuanto a la cantidad de gente que accede a leerlas como es el caso de Infobae y demás y transcribió la nota de esta entrerriana nosotros por contactos aquí en la ciudad de Chajarí pudimos acceder a dialogar con Laura Viñer es oriunda de la zona de San Salvador y se encuentra radicada desde hace mucho tiempo atrás en ese país del Medio Oriente bueno nos daba su opinión precisamente sobre este tema esto sucedía el martes yo vivo en Carmel que es la zona norte de Israel brindando por decirlo de alguna manera con Siria Líbano o sea con Hezbollah soy oriunda de San Salvador Entre Ríos estudié en Corrientes bueno y después me mudé a Concepción del Uruguay Entre Ríos y de ahí me vine directamente a Israel bueno contanos un poquito la situación que se está viviendo en el norte de Israel Laura en este momento cómo viene el conflicto que ha tenido naturalmente trascendencia a nivel mundial en este último tiempo sí el tema no es en el norte sino que es en el sur al sur de Israel está la franja de Gaza que está gobernada desde el 2007 por un grupo terrorista llamado Hamas en Israel en Gaza están instalados dos grupos terroristas uno se llama Hamas y el otro la yejada islámica ellos comenzaron también hay una causa por esto que si querés después te lo cuento por si hay tiempo empezaron el domingo o lunes a lanzar misiles hacia el sur o sea comenzaron en una nueva ronda porque continuamente ellos lanzan misiles queman nuestros campos del sur queman toda la naturaleza los animales silvestres la gente del sur realmente no tiene vida pero ahora se animaron mucho más y atacaron el lunes pasado atacaron Shalai que es nuestra capital histórica y fueron subiendo también hacia el centro del país en ese momento por supuesto y con todo el derecho que tiene Israel empezó a responder ¿no? hasta este momento el conflicto sigue lo que es importante destacar son varias cosas una es que nosotros venimos recibiendo sobre las cabezas por decirlo de alguna manera de los ciudadanos israelíes más de 3.000 misiles y por el otro lado que Israel no está en guerra eso es importante destacar que no está en guerra con el pueblo gazatí es una guerra con dos grupos pero con el grupo jamás que es un grupo terrorista y lo que está haciendo es expirpando el cáncer es decir que está desarmando toda la maquinaria bélica que tiene jamás bajo ningún punto de vista está atacando a ciudadanos gazatíes eso es muy importante explicarlo bueno hasta el día de hoy todavía estamos a martes aquí en la Argentina sigue el conflicto de atentes siguen los ataques siguen los ataques de jamás hay momentos que es continuo hay otros momentos que merma un poco Israel dijo que va a seguir hasta que se termine hasta que porque si no se expirpa ese cáncer dentro de un mes dos meses un año otra vez vamos a estar en la misma situación la población civil de Israel del sur tiene apenas 15 segundos para poder correr al refugio hay personas mayores hay madres con sus hijos 15 segundos José lo que puedes hacer en 15 segundos nada bueno ellos tienen que recoger a sus hijos e ir a refugiarse o personas mayores que ha pasado también que una señora se ha caído y ha fallecido por no poder o sea quiso ir corriendo al refugio no pudo se cayó y falleció entonces si no es ahora dentro de un pocos meses vamos a tener la misma situación bélica con ellos bien y es digamos dos fracciones terroristas son las que provocan estos ataques sobre el estado de Israel y generan esto en la población sí pero la principal y la que gobierna Israel y Israel hace responsable es es jamás jamás es el grupo responsable de la franja de Gaza los gobierna el gobierno de la franja de Gaza es jamás todo lo que sucede ahí ellos son responsables directos y básicamente ¿por qué se genera el conflicto digamos hacernos algo un poquito de historia para aquellos que conocemos lo que son los conflictos a nivel internacional esto es algo que no viene de ahora en el 2005 Israel se retiró y retiró todos los ciudadanos israelíes desde Gaza ¿sí? y les entregó a los gafatíes esa zona para que ellos produzcan y vivan ahí en el 2007 asumió ganó las elecciones asumió grupos de terroristas jamás y desde ese momento están gobernando desde ese momento nosotros nunca tuvimos paz y siempre fueron así tirando cuando ellos se le ocurre o incluso cuando se pelean entre ellos nos tiran misiles a nosotros porque sabes que Israel va a responder entonces es una forma que tienen de de cobrarse las cuentas por decirlo de alguna manera ahora lo que pasó lo que pasó fue que el presidente Abbas que es el presidente de Palestina de Cisjordania que está al lado de Jerusalén él tenía que llamar a elecciones era muy probable que si esas elecciones se celebraban iba a ganar el grupo terrorista jamás entonces Abbas decidió no llamar a elecciones y jamás culpa de esto a Israel y ahí empezó el juego de lanzar misiles de lanzarnos a nosotros y fue que lanzó hacia Jerusalén también desde el domingo lunes pasado lo que ellos no se esperaron es que Israel tuviera por una vez en la vida tuviera esta reacción y realmente se decidiera esculpar el cancho bueno vuelvo a insistir no es el no es el no es el pueblo gazatí bien es el sur es el sur de Israel y el más afectado digamos en principio el sur y el centro el sur y el centro el centro está muy castigado también pero en el sur tienen muy pocos segundos para salir para refugiarse entonces hay momentos ahora por ejemplo se les pidió hay el israelí está muy acostumbrado que cuando se le dice no pueden salir de casa por esto y no salen de casa ahora se les pidió ahora en estos pocos minutos hace pocos minutos que por favor no salgan de los refugios quiere decir que se espera una ondanada de misiles hacia Israel pero también el centro está muy afectado digamos la población está sufriendo permanentemente estos embates terroristas es realmente bastante difícil porque si bien tenemos la cita de Barcelona el pánico el trauma por pánico no es fácil de soportar y además hay caídas de misiles directamente o en casas o en jardines de infantes o en escuelas el tema es que se cerraron las escuelas desde el miércoles pasado hasta el miércoles o jueves de esta semana por eso mismo para cubrir a los chicos diríamos y para que no se produjera una catástrofe Perfecto Laura justamente a raíz de todo este conflicto en los últimos días aquí en nuestro país trascendió algo que habías posteado algo que una carta que le habías pública que le acercabas al presidente de los argentinos que básicamente se pronunció respecto a este conflicto contanos bueno cómo surgió esta carta dónde la publicaste qué repercusión tuvo qué planteabas en esta misiva Yo la escribí y la publicé en mi Facebook únicamente en mi Facebook en una hora era totalmente viral que yo no lo podía creer bueno después fue toda una locura toda una bola de nieve por decirlo de alguna manera lo que yo quise expresar después me enteré yo lo hice en forma personal pero en realidad después me enteré que es el pensamiento de muchos sobre todo de los argentinos y de todos los sudamericanos que estamos acá viviendo en Israel yo lo que quise plantear es exactamente lo que decía ahí es una el presidente Fernández entre otras cosas por un lado porque cuando él necesita de Israel ya sea por el FMI cuando se reunió con nuestro final ministro o con los médicos o con la vacuna del corona con la vacuna de Israelí para el corona que está por desarrollar en Argentina él se la da de amigo ¿sí? y cuando nosotros necesitamos realmente su aposo moral y realmente jugar no jugar es decir la verdad que esto es un grupo terrorista el que nos está afectando Israel que es un país democrático occidental soberano está en guerra con lo más oscuro que puede tener la mentalidad humana que es un grupo terrorista tan sanguinario como cualquiera de los otros no él lo que hizo es pedir que nosotros tengamos moderación al defendernos Israel va a seguir defendiendo si le gusta al presidente Fernández o a la ONU o a quien le guste el tema es que cuál es el mensaje yo lo digo también como argentino yo tengo la pobre nacionalidad como todos los argentinos argentinos israelí cuál es el mensaje que le da a ustedes a sus propios pueblos quiere decir que están totalmente indefensos pues si no permite que Israel o no permite o no o sugiere que Israel no se tiene que defender que quiere decir que a ustedes tampoco los va a defender me explico lo que quiero decir perfecto es cierto digamos eso es muy grave ha tenido algún tipo de repercusión más allá de la mediática de tu nota Laura ha recibido algún tipo de respuesta no 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 espero y tampoco creo que el presidente de una nación tenga que digamos responder una carta de una ciudadana lo que sí estaría bueno que revea su posición con eso ya más que me sobra si él revee y piensa que está mal lo que está haciendo para mí ya es más que suficiente bien de esta manera tenemos que cerrar una nueva entrega del resumen semanal de noticias aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajari hemos compartido con ustedes algunos de los principales títulos en materia informativa periodística que se han generado en el transcurso de estos últimos días y que nosotros también teníamos la oportunidad de presentarles y mostrarles en las diferentes entregas del noticiero que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite de lunes a viernes entre las 19 y las 20 horas en la programación de Canal 4 Videocable Chajari equipo compuesto por Juan Martín Vera Julián Bonelli Nicolás Pintos encargados de la producción edición del programa la dirección general de José Alberto Ponzoni y quien les habla José Lozapata les recordamos que en las próximas horas esto sucedía estará como parte de las propuestas generadas en Canal 4 en el canal de YouTube de nuestro canal es todo por hoy muchas gracias por la compañía si Dios quiere la próxima semana como siempre nos reencontramos aquí en la programación de Videocable Chajari Gracias 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 Nos vemos